Vamos a iniciar una campaña de detección del radón en viviendas y en edificios públicos. El objetivo fundamental es ese, conocer la concentración de radón en las viviendas y en los edificios que se vayan a muestrear con objeto de hacer el mapa del radón para conocer cuáles son las concentraciones de radón en nuestra comunidad y a partir de ahí poder establecer un plan de acción. Perfecto, porque el radón, una vez que se localiza, es fácil, con la ventilación, es sencillo evitar cualquier tipo de problema pero bueno, hay que saberlo, hay que conocerlo y hay que saber solucionarlo. Eso es. El radón es un gas natural que se produce a partir de la degradación del uranio y es verdad que se filtra desde el suelo, que es su fundamental fuente natural, se puede filtrar a través de grietas en los edificios. Se suele acumular en la parte baja de edificios, en sótanos o puede llegar incluso hasta primeras plantas y lo importante es conocer cuál es la situación de nuestra vivienda dentro de la comunidad o de las zonas más afectadas por determinados tipos de suelo para poder tomar medidas. Las medidas que se pueden hacer son fáciles porque consiste en ventilar de forma natural, normalmente el radón, como digo, se acumula en la parte baja de las viviendas, se suele acumular por la noche, por lo tanto habría que ventilar bien la vivienda a primera hora de la mañana y luego tener en cuenta que si hay posibles vías de entrada pueden ser a través de grietas o de juntas o a través de desagües o conducciones de agua, conducciones eléctricas. Proteger bien todas estas conducciones también es una medida para evitar que el radón se pueda filtrar a estas estancias de la vivienda. ¿Más de 3.000 detectores se ponen en marcha? Más de 3.000, efectivamente, más de 3.000 en toda la comunidad que se van a distribuir tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, tanto en viviendas privadas como en edificios públicos. Estos detectores están alrededor de tres meses colocados y cuando vayan los inspectores oficiales de salud pública les indicarán dónde se tienen que colocar. Fundamentalmente deben de colocarse en una zona que no tenga demasiado calor, demasiada corriente de aire, demasiada humedad. Pero no hay que hacer ya nada más con ellos, dejarle allí y al cabo de tres meses, de 90 días, pasarán de nuevo a recogerlo.